Combinación de contenido orgánico pagado, estudios y atención al cliente. LinkedIn Pro Activo 1090 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa que nos encanta hablar de LinkedIn y sobre todo, cómo las marcas, profesionales, empresas buscamos abrirnos paso y hacer negocios a través de esta variosa plataforma que es LinkedIn Pro Activo. Ya saben, los días viernes, les cuento el video blog de Katia, es decir, experiencias y todas las actividades en forma general que cumplimos dentro de Kateman.com y Desarrolla Pro. Bueno, ha sido una semana, como ustedes siempre saben, intensa. Hemos trabajado el tema del contenido orgánico y de pago que debemos trabajar, que estamos preparándonos para el lanzamiento. Se recuerdan que nosotros aplazamos porque no dimensionamos bien el proyecto. Y esto nos pasa normalmente, ¿no? Que cuando no dimensionamos bien el proyecto, tiene que replantearse, redefinir fechas, reorganizar o ajustar algunas cosas para que el proyecto se dé. En todo caso, parte de esto de lo que les quería comentar el día de hoy es que sí o sí siempre debes, aunque seas una empresa que no te guste generar contenido, debes tener el mínimo contenido necesario como para empatar, empatizar con tu potencial cliente a través de las diferentes redes sociales, desde contando tus historias, desde educando cómo utilizar tu producto o servicio. En fin, hay muchísima información básica que sí deberías tenerla presente en las redes sociales y este contenido debe estar dividido tanto en contenido orgánico que tú lances en redes sociales y contenido que tú puedas utilizar también para tus campañas publicitarias. Porque se combina, ¿no? En algún episodio del podcast también habíamos hablado del tema de por qué hacerlo orgánico antes de pagado. Porque, claro, cuando hay una publicidad, es lo que habíamos mencionado en un episodio del podcast, hay una publicidad, si esa persona ve esa publicidad, le llama la atención. Bueno, lo primerito que va a ir es a la página de esa empresa, ¿no es cierto? O a la fanpage o a la página de empresa dentro de LinkedIn. Va a ver tu perfil profesional. Y si no encuentras información actualizada, no ve que está, que es algo, digamos, un perfil que está abandonado, que no hay interacción, que no hay una comunidad presente, ya genera estas cositas, digamos, que comienzan a picar en y van comiendo, digamos, esa cuenta bancaria sobre la confianza que deberíamos conseguir con nuestros potenciales clientes. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Por otro lado, seguimos estudiando la certificación de marketing digital. Estamos a full con eso también y buscando justamente aterrizar todos estos conceptos nuevos de marketing digital, de ventas también digitales para ambientes B2B, obviamente, ¿no? Ambientes profesionales donde, pues, LinkedIn es la red favorita para hacer negocios, ¿no? Luego, seguimos teniendo reuniones estratégicas con nuestros clientes, haciendo reuniones de seguimiento. Ojo, también es importantísimo hacer el seguimiento. Por eso debes apalancarte de un CRM que te ayude a hacer ese seguimiento constante. Aquella si ya tienes una primera reunión, segunda reunión, y de aquí tenías pendiente enviarle cierta información de seguimiento. Ojo, también es importante que durante este seguimiento siempre estés presente, aportándole contenido de valor a esos profesionales de esas empresas con las cuales quieres cerrar negocios, ¿no? Y esto es muy, muy importante. Y de hecho, yo les había mencionado, me parece que la semana anterior, que nosotros cada propuesta también personalizamos con un vídeo en el cual le cuentas qué propuesta le estás enviando, por qué has decidido hacer esto, y cosa que esta persona, pues, se sienta, entienda primero bien de qué va la propuesta, y de ahí, pues, tome la mejor decisión. En todo caso, hasta aquí el episodio de hoy. Terminando y rematando la semana, así que desde aquí les mando un feliz viernes, que puedan también desconectar este fin de semana, y nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio en el segmento de marketing dentro de LinkedIn Proactivo. Sin más, me despido. Ya saben, si este contenido fue de interés, compartir a ese amigo, ese profesional, y dejar sus valoraciones de cinco estrellas en los diferentes podcatches, porque esto hace que sigamos creciendo y llegando a más profesionales. Nos vemos, nos vemos. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau.